Bueno, listo. Hemos vuelto al canal. ¿Qué tal, gente? Espero que estén cool, espero que estén bien y espero que estén fine. Bienvenidos a este nuevo segmento llamadas de WhatsApp. Vamos a lo que vinimos, familia. Mi abuela se llama Rosa María Noguera, tiene 61 años, el esposo se llama Armando, ellos viven en la Candelaria. Él trabaja en una carnicería llamada Dubái, él está libre hoy. Aló. Aló, buenas noches. Buenas tardes, perdón. ¿Cómo te hablo con la señora Rosa María Noguera? Sí, con ella. Yo trabajo con, yo le digo Goyo de cariño, con el esposo suyo, Armando. Armando, ajá. Yo lo trabajo con él. Aquí estamos con un problema porque aquí se perdió una plata. Yo le estoy diciendo a Luis que es el encargado. Y yo no tengo nada que ver que yo, el que vi con unas andanzas extrañas fue Armando. O sea, yo estoy llamando aquí para que usted hable con Luis, el encargado. Ajá, sí, con, bueno. Por favor. Toma, Luis, ahí está la señora, la esposa de él. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Rosa. Yo soy el encargado acá de la carnicería, ¿entiendes? Entonces. ¿La carnicería qué? Yo en Dubái, no sé si, ¿ustedes saben detrás de su esposo? Sí. Ah, bueno, pues, esa es la preguntadera. Se perdió un billete. Se perdió un billete y, oye, yo estoy como un poquito conmocionado. O sea, dicen que no fue Armando, Carlos dice que no fue él y yo estoy aquí que saco la biche y empiezo a repartir bala porque yo soy el encargado, ¿entiendes? El dueño me está montando un mambo, señora Rosa, señora Rosa, me está montando un mambo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? La señora Rosa se me colgó, que la creo y ahora quién me paga el billete. Señora Rosa, usted me cae de colgar la llamada, ¿cierto? No, no, sino que donde yo estoy no hay señal muy buena. Allá me está haciendo un cráneo. ¿Usted sabe lo que es un cráneo? Ajá, sí, yo sí sé todo eso. Pero ustedes no son los compañeros de Armando, porque son otras personas. No, 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 yo soy encargado, yo no visito esta carnicería todo el tiempo porque yo tengo mis otros negocios. Soy encargado aquí, señora, no me hablen ese tono porque me hago un cráneo. Bueno, hágase el cráneo porque yo no voy a hablar con usted entonces. Señora Rosa, usted lo que era una usadora. Vamos a pasar a la siguiente, familia, que la señora Rosa me bloqueó. Este correo que está aquí es para que envíen números de WhatsApp. Información, qué está pasando en el entorno de esa persona a la cual le quieren hacer una telefónica, ¿sí? Para yo inventarme con respecto a eso que está pasando, inventarme algo. Este el tema de esos, de estos videos, que no jodas, para que entiendan es un problema, ¿vale? Familia, cómprame una franela frea. Escríbeme al WhatsApp de negocio que está en la descripción de buena calidad y vas a llevarte un recuerdo de mi parte. Te amo. Si quieres un vuelo de avión, solo escribe ese número también. Nacional e internacional, todo para ti. Aquí, Andrés Aero. Tu opción. Tu mejor opción. Mi abuela se llama Mireya y trabaja de obrera. Vive en Oscumare del Tuy, pero está en visita en Ansuati. Abuelita, dime tú, si te pican la morcilla. ¿Aló? Aló, me... Ah, ¿con quién hablo? Hola, Mire... Mireyita, yo agarre tu número, un poquito abusador. Tú me disculpas, de verdad, yo estoy muy apenado. Yo soy de Oscumare del Tuy también, yo trabajo acá también. Te quería comentar, hacer una propuesta. No, ya ni te conozco, no sé ni con quién estoy hablando. Claro, yo me llamo Roberto. Se puede llamar como usted quiera, pero yo no lo conozco. Tomamos un café. No, olvídese de... Yo llevo uno. Olvídese de eso. Ok, bueno, me disculpo. Olvídese de eso, yo no... Me disculpo entonces por haber tenido el atrevimiento de llamar. Sí, 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 es como usted dice, que trabaja donde yo trabajo. Y en dado momento lo llevo a conocer, bueno, tal vez. Vale, perfecto. Pero así yo no... Vale, perfecto. Bueno, yo ante todo me disculpo para que yo me... Sí, y quisiera saber cómo te consigo yo mi número. Tenemos una muy amiga en común. Me imagino que se imagina quién es ya. Yo tengo tantas amistades, que yo no te voy a decir si es culana. No quiero meterla en problemas, Mireyita, la verdad. Tienes mucha confianza conmigo, Mireyita. Y como que si me conoces antes, no sé. Mireya, perdóname si te incomodes. Yo te pregunto una última cosa. ¿Puedo guardar tu WhatsApp? ¿Para qué? Para pasarte unas fotos esta tarde. Unas fotos en la noche. ¿Fotos de qué? Bueno, yo soy modelo, oíste, yo a pesar de mi edad... Bueno, serás tu modelo, bueno. Te fue a blanco entonces, porque estás tuyo ocupado. Para pasarte unas fotos de, no sé, de mi miembro erecto. ¿De qué? O sea, de mi aparato reproductor. Ay, ¿qué? ¿Tú crees que yo voy a hacer con eso? A mí no me interesa eso. No, bueno, yo soy muy respetuoso, Mireyita. Tú con tu aparato reproductor puedes hacer lo que te dé la gana. Pero es sin compromiso, Mireyita. No, 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 bórrame, bórrame, porque yo no quiero estar viendo esas cosas. Yo soy una persona muy... Vale, perfecto. Muy decente. Para estar prestándome para esas cosas. Vale, perfecto, Mireyita, yo te voy a borrar, Mireya, perdóname. Tienes momentos, nos conocemos, ya tú sabes que conmigo no hagas nada, porque yo no estoy pendiente de nadie. Mireya, ¿pero tú no te gusta tener relaciones íntimas, Mireya? No, que cómo, corta esta conversación, porque ya no me está gustando. Vale, Mireya, perdóname, de verdad, creo que me salí... Mire, le fue... Y gracias por no decirme el nombre de mi amiga, porque si me dice, le formo un peo. Yo te voy a ser honesto, Mireya. Yo no puedo vivir con este secreto. Dígame, si usted es honesto, yo también. Yo todas las noches sueño contigo y amanezco mojado. Si no me conoce, ¿por qué tú vas a decir eso? Bueno, Mireya, yo te voy a ser transparente y honesto, porque yo no me voy a quedar con este secreto aquí adentro de quien me dio tu número, Mireya. Bueno, y suelte lo que quieras soltar ya, yo me entiendo chigada. Pero antes de todo, yo te voy a decir algo que te quiero decir todos los días que te veo trabajando. Mireya, ¿qué te pasó en las nalgas, Mireya? Tú eres entrépido, así que te interesa eso. No, es que te veo como en las nalgas chupadas, Mireya. Bueno, no tengo, ese es el problema, no tengo, no tengo. Pero sí, soy feliz y he vivido mi vida normal. Y no le paro a lo que digan los demás. Mireya, yo no te quiero ofender. Esto es con todo el respeto, Mireya. Mireya, tú te bañas. Mira, ¿sabes cómo es la cosa? Que vamos a esta conversación, porque ya no me está gustando. Tú te quieres bañar, bañate con quien te dé la gana. A mí me vas a tranquila. Perdóname, de verdad. No, 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 no. Perdóname. Que perdóname. Mireya, por favor, perdóname. A ti te va a llevar el diablo. No ando con demonios. Tú eres un demonio. Yo me voy a despedir, Mireya, porque la verdad no me gusta la manera... Mejor, gastando tu saldo por gusto, porque a mí no vas a conseguir nada. No, es que yo sea la última pesicola del desierto, pero yo no ando buscando nada ni nada. Yo ando tranquila. Yo no sé si tú eres la última pesicola del desierto, pero yo sí soy el último chorizo del carrito. ¿De dónde? Del carrito. Del carrito de chorizo. ¿De qué car... Mireyita, ¿qué andas haciendo ahorita que escucho como algo baboso ahí? ¿Baboso? Baboso y pegajoso. ¿Qué es eso? ¿Tú te estás tocando? Hasta risa me da. ¿Tocando qué, chico? La naricera. Tú se habla de estupidez. Mireya, por favor. ¿Será que tú...? Mireya, respétame, Mireya. ¿Será que si te gusta llamar a las mujeres para masturbarte? Tú sí eres un pajizo. Eso es lo que vas a entender, que eres un pajizo. Dime la verdad, Mireya. ¿Te has estado tocando? No. No. Dime la verdad. Ya está buena ya la conversación. ¿Qué te estás pasando? Mireya, ya te descubrí. Tú no lo quieres jurar. Eso significa que lo has hecho. Mira, vamos a cortar esa conversación. Ya no... Ya te estás pasando. Ven a mí. Eres tan cristiano que el diablo te va a llevar. Mireya, pero tú como que no tienes oficio, Mireya. No, yo no. No tengo oficio. Tienes como cinco años y pidiéndote y no cortas la llamada. Mira, estoy esperando algo. Entonces, mientras espero, me estás distrayendo tú. ¿Distrayendo? Ay, ¿por qué no nos metemos al baño y nos pasamos fotitos? No, no, no. Yo lo que te estoy dando es larga porque yo quiero que tú vengas aquí entre yo mi número. Mira, te vas a quedar con las ganas, viste. Ah, bueno, así te vas a quedar tú también con las ganas que yo te mande fotos y que yo te diga. Ah, ya yo me lanzo un pajazo ya. Familia, voy a aprovechar la oportunidad para recomendarles la página de OnceBet. Quiero que entren al link que les estoy dando en la descripción. Y ahí, familia, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a registrarse con mi código promocional que se llama Andrés A. Ojo ahí. Quiero que jueguen este juego que está en la página. Se llama Crash. Hey, familia, ya estamos aquí en la página de OnceBet. Miren, este jueguito que ven aquí de tercero en esta fila le damos Crash. Ahí. Como les he explicado anteriormente, el juego consiste en que no pueden dejar que se reviente en el aire el avión. Ok. Vamos a hacer una apuesta de mil bolívares. Comienza a subir aquí. A ver. Nosotros tenemos que recibir ganancias antes de que él explote en el aire. Ok. Dependiendo de... Ok, aquí nos gano él. Dependiendo de qué tan alto llegue, si yo quito antes la cuestión. O sea, si yo recibo ganancias antes, yo pudiera ganar. ¿Será que yo...? ¿Será que acepto ella? ¿Será que acepto ella? ¿Será que acepto ella? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a darle ahí. Yo creo que está bien. Cuatro. Ok. Cuatro bolívares. Bien. Bien, bien. Recuerden, familia, jugar con prudencia. Aló. Aló. Buenas tardes. Por favor, con Nasa. En base. Hola, mira, yo soy Armando. Soy organizador de eventos acá. No sé si tú estás disponible unos minutos para hablar sobre el evento que tenemos la semana que viene en el club. ¿En el club qué? De la fiesta salsera. Ok. ¿Y Armando qué? ¿Me indicas tu nombre y tu apellido? Armando Rodríguez. No sé si tú estás enterada que yo estoy encargado de la organización. Ajá. ¿Y qué pasó con ese evento? Estamos recaudando firmas porque al parecer la organizadora que estaba antes tuvo problemas legales y quieren cancelar el evento. ¿Y esa broma? ¿Y por qué tengo que ver yo ahí? Estamos recolectando firmas. Déjame hablar, por favor, Nazare. Estamos recolectando firmas para que esto no suceda. Lo que viene hecho es la cancelación. Yo como nuevo encargado de la organización necesito... Ajá. ¿Y cómo se llama la organización? Chama, ¿tú vas a ayudar o no vas a ayudar? ¿Para qué? Yo quiero, o sea, no tengo nada que ver allí, ok. ¿Y por qué le van a acelerar el evento? Mira, el evento se va a cerrar porque la organizadora anterior, según sabes que la encontraron en el espacio donde se va a realizar el evento, estaba como que en el baño con uno de los empleados, estaba haciendo... Sí, sí, sí me entiendo. Estaba... Ah, estaba haciendo cosas indebidas. ¿Quién te dio mi número de teléfono por casualidad de la vil? Mira, Nazaret, yo te voy a agradecer una cosa. A mí me haces el favor y me bajas el tono porque yo soy parte de la organización y necesito respeto. Yo tengo el número... Ok, pero no te estoy preguntando eso, solo te pregunté... Bueno, es que a mí no me interesa lo que... Ok, yo creo que por favor te calmes porque estamos manteniendo un poquito la tranquilidad y tú estás saliéndote de órbita. Eh, mira... Mira, yo trabajo con Márbara, ¿vale? No sé, maricón, o sea, literalmente yo no soy Márbara, dime nombre y apellido y te podré decir, pues... Vamos a calmarnos un poco entonces. Yo necesito que tú me brindes el apoyo, Nazaret, porque nos quieren tumbar el evento. ¿Y por qué yo te voy a brindar el apoyo si yo no tengo solamente nada que ver con eso? Ajá, mira, te voy a decir una cuestión. O sea, por favor, nos quieren cancelar el evento y estoy llamando a todos los participantes. Estoy recogiendo firma, Nazaret, porque nos quieren volver locos. No sé, siento que me están llamando gallo. Mi jefa no me ha dicho nada. No, no, me vas a disculpar, pero yo no tengo ahorita tiempo para esto. ¿Me vas a colaborar con la firma o no? No, no. Bueno, de igual manera, ¿tú conoces a Bárbara, sí o no? Pero dime apellido, no sé. ¡Bárbara quiere tumbar el evento! ¿Quién coño madre es Bárbara, marico? ¡Agras, Bárbara, Agras! ¿Tú no conoces a Bárbara? ¡Ah! ¡Dios! Ajá, pero ¿tú estás seguro que es Bárbara Gras? Totalmente seguro, Nazaret. Mira, yo quiero que tú mantengas este tema. Ajá, pero ¿cómo tú sabes eso? Yo quiero que tú mantengas este tema confidencialmente, ¿viste? Porque esto es algo bastante delicado. Yo me abro a ti de la siguiente manera porque siento que eres una persona bastante honesta y transparente. Necesito que por favor me ayudes con lo siguiente, Bárbara. Yo te voy a llamar en la noche, Bárbara. Yo no me llamo Bárbara. Perdón, discúlpame, que estoy yo un poco confundido. Nazaret, yo te voy a llamar esta noche, Nazaret. Yo quiero que esta noche hagamos una videollamada tú y yo. No, ¿para qué? Yo soy una persona soltera. Mira, escúchame. Vale, perfecto. O sea, identifícate cuál es la mamadera de gallo que tienes conmigo. Ok, perfecto. Está bien, yo voy a ser transparente contigo. ¿Sabes qué, mano? No demuestro un ratito, ella te va a buscar. ¿Qué llamas? Ella te va a buscar. ¿Estás loca, niña? Nazaret, yo quiero que por favor me ayudes con lo de las firmas, por favor. Mira, mano, eso no es mi problema, de verdad. Yo no tengo absolutamente nada que ver allí. ¿Por qué tendría yo que ayudarte a ti? Tú no estás entendiendo que nos quieren tumbar el evento. Mira, a mí que me interesa. Vamos a calmarnos, Nazaret, por favor, que somos personas adultas. Esa mierda se va a dar porque yo digo que se va a dar y punto, pues. Bueno, me gusta que hables así porque me siento apoyado de que no se va a tumbar el evento. Tú no, que eres marico, chico. Pero, oye. Hola. Mano, si eres estúpido, ya sé quién eres, huevón. ¿Y tú eres enfermo? Mira, huevón, o sea, tú hablas así siempre, llama, o sea, de pana. Ay, no te soporto. Mira, estoy ahorita recolectando la firma. Qué huevo pelado. Mira, te voy a pedir un favorcito, pues, Nazaret, última cosita, ahora sí. Para que cierres el video ahí, le dices a la gente que le dé like, pues. Sí, ¿no? Nos despedimos, por favor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Que le digas a la gente que le dé like al video. ¿Qué hola, mi amor? Ah, hola. Denle like al video de mi pana, porque si no, bueno, su mamá va a tener rea por una semana. A la verga. ¿A qué cuento te puedo seguir? Andrés Aher, pues, bude, sígueme en TikTok o en YouTube. ¡Parejo, yo sé quién eres ese! Yo, what the fuck, chao. Chao, cuídense. ¡Sigual! Familia, este ha sido el video de esta semana. Familia, espero que les haya gustado y voy a tratar de seguir subiendo videos seguidos aquí a YouTube. No voy a decirle que todos los jueves, pero puede ser que mañana me dé la gana de subir. No, mañana no, porque mañana tengo que ir a comprar unas cosas. Mira, nos vemos entonces, familia. Gracias por acompañarme acá un rato. Los quiero muchísimo, ¿ok? Que no se les olvide, familia. Los quiero bastante. Denle like al video, familia, y comentenlo. Compártanlo con todo el mundo, ¿ok? Cuenten con ustedes. Si este video llega en menos de 94 horas a 5,000 likes, mañana, pasado mañana, hay un nuevo video de este. Llamadas a WhatsApp. Los quiero mucho. Nos vemos. Gracias. Gracias.